Y pues, como había ganas de ver la librería, nos presentó ese cuento en México para llegar a Guila hace unos meses. Y aquí estamos. Son con cinco libros. Son las mejores historias, los mejores libros, la mejor introducción acerca de todo el mundo, no solamente de todo el mundo, sino también de Hong Kong, como es la cultura, como comenzó, comidas, oh, son tantas cosas, es preciosa. Y aquí la mayoría de gente viene y me pasa un momento tranquilo, lleno de bares. Desde aquí queda una altura de cinco metros. Está hecha. Con unidad hacia abajo se puede ver todo a la transportación. Se mueve a la gente aquí en Hong Kong. La catarata. Y al frente de ella está el parque Victoria. Se mueve a la gente aquí en Hong Kong. Tiene una altura de cinco pisos. Aquí informando Cecilia y Cieber. Se mueve a la gente aquí en Hong Kong. ¡Puede la gente aquí en Hong Kong! ¡Cuién! ¡No!